Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les saludo a todos. Aquí les estoy mostrando esta preciosa orquídea Aeridis odorata, que es como la conozco. Yo antes le decía otro nombre, pero en mis videos de las bandas, que aquí está en mi canal, el playlist donde dice bandas, búsquenlo para que vean. Allí siempre han estado ellas, junto con las demás bandas mías. Y yo le decía, Aeridis citrata, que es otro tipo de flores, de otro tipo de orquídea. Pero esta, peculiarmente, miren, su carita, como yo le digo, tiene como una trompita, como si fuera un elefante, pequeñito. Pero es preciosa. Son unos racimos lindísimos. Miren esto. Ella, cuando empieza a sacar su varita, se demora de seis a ocho semanas hasta lograr ver ya las flores como tal. Casi siempre en estos meses de julio, junio, julio, ya ustedes pueden apreciar sus bellas flores. Las flores, después que están abiertas, son perfumadas desde el primer día. Exquisito perfume. Y se le conoce también como orquídea con olor a limón, porque es un olor a cítrico exquisito. Quería recomendarles esta bella orquídea. Es de la familia de las bandas, también. Y su fácil cultivo. Es decir, su cultivo es muy fácil. Ella está aquí debajo de la malla de protección solar. Le cae toda el agua en los meses que hay lluvia. Y en los que no, pues yo vengo y riego con la manguera sin problema. Miren qué bonita. Me está dando un hijo. Pero este hijo lo pienso regalar. Así que espero que ella se motive a darme más hijos después que le quite ese hijito. ¿Dónde la tengo sembrada? Bueno, pues la tengo sembrada en esta cestica que son del Dollar Tree con piedras de lava. Nada más. Esta sí la puse en piedra de lava. Anteriormente yo la tenía en una cestica plástica. Aparece en mis videos de bandas. Ustedes los pueden buscar en mi canal. Ustedes van a ver que yo le decía otro nombre. Yo le decía Aeraj y Citrata. Pero ya me aclararon que su nombre original es Aeridis Odorata. Así como le estoy explicando. Entonces, en esos videos de mi playlist que yo tengo aquí en mi canal, en el homepage o en la página mía principal, ustedes van a ver todos los videos que tengo de bandas. Yo ahí la tengo ella cuando estaba creciendo. Es decir, desde muy pequeñita, a mí me regalaron dos hojitas con un pedacito de tallo nada más. Y esperé para sus primeras flores seis largos años. Y ahora, bueno, ya tiene nueve años. Y me está regalando nuevamente flores. Bueno, en este caso, tres varitas florales. Ustedes saben, les voy a dar un dato para que lo sepan. Que el Aeridis, ese nombre de ella, significa hija del aire. Y entonces, el Odorata quiere decir fragante. Es verdad que es un perfume. Ustedes no saben cuánto estoy sintiendo esto ahora mismo aquí. Y un aroma espectacular. Bueno, pues la riego, ya le expliqué. Una vez a la semana, cuando no hay lluvia. A manguera. Chorro del agua. Y listo. Ella seca rapidísimo. Tiene muchísimas raíces por fuera. Miren. ¿Ven? Y con las piedras está bien aguantadita. Por acá hay más raíces. Entonces, recuerden que las raíces así, grisáceas, ya es señal de que lleva riego. Ese es el color más o menos. Y de buena salud. Porque son así, grisáceas. Sus flores, después que están abiertas, bueno, pues duran menos días. Duran unos 15 días mínimo. Pero desde el primer día con ese olor exquisito. Bueno, pues aquí está esta belleza. La tengo bajo la malla de protección solar. Ella estuvo debajo del árbol que yo tengo de fruta canistel. Donde estaban todas mis bandas. Pero ya esta lleva aquí. Ya la he pasado para acá. Y le ha gustado más aquí adentro. Sus hojas no están manchadas. Ella se ha adaptado perfectamente. Miren qué bonito viene ese hijo. Se lo voy a regalar a mi amiga Doris. Muchas personas dicen que es una cola de zorro. La forma de la vara floral. Es preciosa, la verdad. Muy preciosa. Preciosa. Y miren esa trompita que saca así. Qué linda. Es verdad que parece una carita de un elefante pequeñito. Recuerden que ya este tipo de bandas no necesitan sustrato. Pero yo siempre las pongo en cestas con sustrato. Con el que viene para orquídeas. O en este caso a ella después de tenerla seis años con sustrato y piedra roja de lava. Pues esta vez me embullé. Y la pasé completamente para las piedras rojas de lava. Ya lleva aquí dos años en esta cestica. Le puse los alambres. Estos que venden en arvanizados. Que venden para orquídeas. Y me ha ido muy bien. Bueno, no tengo más datos que darle sobre esta belleza. Fertilizarla. Bueno, le he puesto un mocote en unas bolsitas. Que vienen para poner las bolitas colgando. Y ahora mismo tengo que ya cuando pasa la floración. Pues ponerle nuevamente un mocote dos veces al año. Y a veces cuando riego con la manguera. Después vengo con un dispensador que yo tengo. Le preparo entonces el que es líquido. Eso es en otras ocasiones. El fertilizante que es líquido. Que se diluye en agua. Pero los mocotes perfectamente ya también le van. Esto es muy fácil. Después que uno le coge la vuelta a las orquídeas. Pues ellas se van dando así facilito. Sinceramente. Bueno, les saludo a todos. Gracias por ver mi Diego. Gracias por apoyarme. Y aquí les dejo esta belleza. Tan linda. A ver si quiere enfocar. De esta preciosa orquídea. Con olor a limón. Les saludo a todos. Un abrazo desde Jallalía, Florida. Un abrazo desde Jallalía, Florida. Para ustedes. No me quiere enfocar. Bueno, deja ese enfoque aquí. Para que las vean a última hora. Bueno, un abrazo para todos. Bye, bye.